La verdad que se generó esta propuesta a partir de la mesa intersectorial de abordaje integral del tema del suicidio a través de distintos actores, distintas instituciones. Puntualmente esta acción, esta capacitación, es a cargo de la Residencia de Salud Mental del Hospital Regional y de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia. La idea es una temática tan compleja y tan transversal que no es solamente de salud pública, no es solamente de un solo aspecto, sino que justamente atraviesa toda la sociedad. En esa línea surge y emerge la importancia de brindar una capacitación para poder promover herramientas responsables, promover herramientas con resguardo de la información, pero a la vez difundiendo porque es una temática que nos atraviesa y que pasa en Comodoro Rivadavia y que hay que abordarlo y que hay que darle la sensibilidad que amerita. Justamente los aspectos que se están desarrollando en la charla es guiarse, hay protocolos y hay guías que son las herramientas que brindamos hoy en función a cómo abordar la temática, dando la información pero resguardando detalles, resguardando que no es solamente un aspecto inherente a lo policial, sino que es justamente un aspecto tan complejo que transversaliza educación, transversaliza salud, transversaliza familia y un montón de otras cuestiones. En esa línea no es una herramienta fija, pero sí son sugerencias por ahí desde que se aborde desde el resguardo de la información, informando que sucede, que emerge, que repercute, pero desde un criterio responsable, por ahí haciendo entrevistas a gente que está capacitado en la materia, que sabe cómo abordarla, cómo difundirla y que sea a través de esto la prevención de la temática. Es contar que sucedió una situación y en ese mismo marco por ahí brindar herramientas de que si en la sociedad está pasando, alguien está teniendo estas ideas de intento de suicidio, dónde recurrir en Cómodelo a Rivadavia, quién le puede dar respuesta. Como decimos, es un proceso, no es digamos una receta y que se pone una curita y ya está, sino es todo un proceso que involucra a muchos actores y justamente en función a cada situación particular, ver qué herramientas se pueden brindar. Gracias. 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 Gracias.